Una de las marcas que tuvo un gran crecimiento en nuestro país, para ser exactos del 37%, es la japonés. Suzuki, a lo largo del 2018 fueron presentadas renovaciones de modelos y la introducción de Ertiga, con el fin de proporcionar a los clientes una gama diversa de productos. Para comenzar con el pie derecho este 2019 la firma presentó la renovación de Suzuki Vitara, un SUV que desde su lanzamiento cuenta con una sólida reputación innovadora y funcional. Podemos observar un diseño juvenil y muy llamativo como el cambio de ambas fascias con insertos cromados y detalles en color negro. Al interior de la cabina los cambios son más notorios en el tablero. Conserva el mismo motor de 1,6 atmosférico, que ofrece 118 caballos de potencia y 115 libras-pie de torque, acoplado a una caja manual de 5 velocidades o una caja automática de 6 velocidades. Para sus versiones Busteriet, lleva un motor turbo de 138 caballos de potencia, con cajas manual y automática de 6 velocidades. Solo la versión All Grip cuenta con tracción integral con 4 modos de manejo. Precios y versiones GLS 5 TM 1,6 A4 CL 304.990 dólares GLS 6 TA 1,6 A4 CL 324.990 dólares GLX 6 TA 1,6 A4 CL 359.990 dólares Busteriet SM 354.990 dólares Busteriet STA 379.990 dólares Busteriet All Grip 397.990 dólares